¿Qué tal cracks? Antes de restaurar tu celular a los valores de fábrica, te recomiendo crear una copia de seguridad de todos los archivos de tu celular. Ahora de no ser más, iniciemos con este video. Cracks, los pasos para restaurar a valores de fábrica tu teléfono celular Samsung J7 Prime son los siguientes. Vas a deslizar hacia la parte superior y te vas a ubicar en los ajustes de tu teléfono celular. Una vez aquí, vas a deslizar y vas a ingresar en la opción que dice Administración General. Estando en esta opción, le vas a dar donde dice Restablecer. Una vez aquí, vas a dar donde dice Restablecer valores de fábrica. Como te podrás dar cuenta, todos los datos se eliminarán del teléfono, incluidos cuenta de Google, datos de sistema y aplicaciones, ajustes, aplicaciones descargadas, músicas, imágenes y todo lo que está aquí. Entonces, es muy importante realizar una copia de seguridad. Una vez hayas realizado tu copia de seguridad, vas a deslizar hasta la parte baja y le vas a dar donde dice Restablecer. Una vez aquí, vas a colocar tu pin o patrón de seguridad y automáticamente comenzará a restablecerse tu celular. Si te gustó este video, dame un like y hasta la próxima.